Bajo el cielo mexicano Yo he nacido Codicado con cariño verdadero Me arrullaron el canto de los ensontes Y por eso me inspiraron cancionero Por mi techo y por cobija el cielo azul Adornado con estrellas y luceros Mariachi con sus notas vespertinas Me envolvió en un aire de bohemio En mis penas corre sangre mexicana Sangre alegre por herencia y suerte mía Soy amigo del amigo más sincero Y enamores es mi sangre como el fuego Como te quiero México bonito También te extraño La guardiente corre siempre por mis venas Soy alegre como pájaro silvestre Son mi gusto las mujeres naturales Como esas que abundan en mi gente Por mi techo y por cobija el cielo azul Adornado con estrellas y luceros Mariachi con sus notas vespertinas Me envolvió en un aire de bohemio En mis penas corre sangre mexicana Sangre alegre por herencia y suerte mía Soy amigo del amigo más sincero Y enamores es mi sangre como el fuego Buenas tardes señor ¿Me llamabas? Si María Mira Te quería decir que de ahora en adelante Yo me voy a hacer cargo de los restaurantes ¿Y qué ha pasado con don Jesús que no lo hemos mirado? El señor Jesús está encargado del rancho Así que dile a todos los empleados Que cualquier cosa que se los ofrezca Va a ser directamente conmigo Muy bien ¿Algo más señor? No Es todo por ahora Te puedo retirar Muchas gracias Con permiso Gracias 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sabes, Daniel? Si supieras las ganas que tengo de ir a mi tierra. Bueno, ¿y qué es lo que te viene, Valer? ¿Cuál es el problema? ¡Hombre! Fíjate que no tengo feria y luego me pienso ir a casar. Bueno, pues eso es un poquito el problema. Pero síguele poniendo ganas al alcalde, al patrón. Probablemente te pueda apretar una felicitas. Y después te casas y regresas. Y listo, ¿no? Bueno, lo voy a pensar. Aunque me da un poquillo de vergüenza. Lo voy a pensar. ¿Pero vergüenza por qué, Valer? Si estás trabajando, estamos jalando y el patrón reviene. No creo que te dé vergüenza. Y el patrón no creo que se quede. Sí, pues ya sé que él es jalador, pero... De todos modos, vamos a seguirle echando ganas al alcalde. De todos modos, pero estoy seguro que te lo pongo. Y el patrón, que te lo pongo. Pues ya, pues ya sé que le pongo. Y el patrón. El patrón. Y el patrón. ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. 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 Pues mira Jesús, los restaurantes están trabajando de maravilla. ¿Qué te parece si abrimos uno en Perris? ¿En Perris? Pues puede que no sea mala idea. Pues vamos a echar una platicada. Ah bueno, vamos a platicarlo. ¿Qué tal Daniel? ¿Qué tal Homero? ¿Ya le diste comer a las vacas? Ya, ya estuvo. Oye Daniel, fíjate que voy a salir un rato. ¿A dónde vas Homero? Voy a visitar a mi amigo Rogelio. Ya ves que somos muy amigos y ya tengo mucho tiempo que no lo visito. No vaya a ser que se vaya a sentir. Vete con confianza hombre, yo aquí voy a darle comer a los caballos mientras. Que te vaya bien Homero. Ok, nos vemos Daniel, con permiso. ¡Hasta luego Homero! ¡Alto Charrito! ¿Dónde crees que vas? A visitar a mis amigos Los Jiménez. Aquí nadie puede entrar en este rancho. Déjalo pasar. Es amigo de Rogelio y de Don Jesús. Está bien. Pero te portas bien, Charrito. O si no, aquí se te acaba el corrido. ¡Órale! ¡Gracias! 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 Quitese. ¡A dónde vas?! ¡Que se quiten con un carajo, hombre! Pues que le pasa a ese viejo loco renegado Ya lo conoces como es Si pero a mi no me esta gustando Le voy a dar la queja don jesús Dejalo asi hombre Para que no tiene caso No pues no tiene por que humillarnos Bueno alla tu Ya sabe lo que le espera Jale Jale Aquella soga ocupa jalar mas 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 Jale Jale la soga aquella no la suelte Suelte esta soga Jale la soga Jale la soga Jale la soga para el otro lado eso espera espera, ahí tiene que entrar ahorita dale la tromba sencilla esa fuerte escúchalo 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 subele la pata subele la mano a ver si entra subiendo la mano ahí está dale la pata 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 jálenlo no le suelte 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 es una buena y no le suelte Con las lunas no se canta, a mí las cuerdas no me gusta el tiempo No chiquitita yo no sirvo para ti un par No me digan que a ti no me sacas perdida No me sacas perdida, no me sacas perdida Esta brinda no me cuesta, no me cuesta, no me cuesta Pues te me largas, a mí no me cuesta Yo que soñaba por perder la llanura Por la llanura que venía por sincero Pero que en mi barrio no digas Pues me soliste con los gastos militeros No me digan que a ti no me cuesta, no me cuesta Que en mi barrio no digas que en mi barrio no digas Pero esta brinda no me cuesta, no me cuesta Pues te me largas, a mí no me cuesta Pero que en mi barrio no digas No me cuesta, no me cuesta, no me cuesta No me cuesta, no me cuesta, no me cuesta No me cuesta, no me cuesta, no me cuesta No me cuesta, no me cuesta Oye Rogelio Te voy a decir la verdad Te voy a decir la verdad La novia de Homero Es la mujer que quiero también para mí Y te aseguro que ese mugroso no me la va a ganar Aunque sea lo último que haga en mi vida Rogelio Rogelio, eso no se le hace a los amigos Pues será lo que tú digas Pero antes que se case con ese mugroso Primero va a ser mía Corre 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 ¿Cómo ven las vacas? Ya parieron varias yeguas esta semana Dijo que iban a tener como 100 yeguas que iban a parir Sí, pues hablando de los nuevos botrillitos que van a tener las yeguas Hay probablemente como 50, 60 Ahí viene Rogelio, mira Rogelio Bienvenido ¿Qué tal Rogelio? ¿Cómo estás? Aquí pasaba a saludarlos Oye Homero, quería hacerte una pregunta Quería preguntarte si es cierto que te vas a casar con la Chayito Es verdad ¿Y qué? ¿Cómo cuándo va a hacer eso o qué? Pues ahí cuando junte unos centavitos, tú sabes Para ir y hacer una bonita boda Bueno ¿Y a qué viene esa pregunta? No, por nada Solamente que te quería felicitar Que pasen buena tarde señores ¿Y esto que traen? Olvídate Mira nomás que chula A ver Ve al restaurante a ver cómo van las cosas ¿Y qué no vive usted, don Rogelio? No, aquí te espero Bueno, pero sería mejor que fuera usted, ¿qué no? Oh, como un carajo pues Yo no tengo humor, ¿qué no entiendes? Ve tú, aquí te espero Bueno, está bien pues Todo el combate ¿Cómo se ve la vida? Todo el clima ¿Cómo se ve? Gracias. ¡Mira nomás, Daniel! ¡El pecho es muy normal! ¡Qué bonito, ¿eh? Hermosísima la franquita. ¿Cuánto vale un botellito de esto? Unos diez mil dólares. ¿Así chiquito? Así de chiquito. Homero, pensándola bien, ¿por qué no vas y te casas inmediatamente? Pero, Daniel, tú sabes que todavía no tengo dinero para casarme. Mira Homero, sería bueno que vayas y te casas inmediatamente. ¡Caray! ¿Pero por qué me dices eso? ¿Me sorprendes? Mira Homero, yo tengo por ahí unos ahorritos guardados. Y te los presto para que te vayas y te cases inmediatamente. ¿Cómo ves? Está bien, Daniel. Te voy a agarrar la palabra. Ella me está esperando desde hace mucho tiempo. Un fuerte, un aplauso. Daniel Carino. ¡Vamos! ¡Vamos! Ella me está esperando desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la misma ola a la medio Trump? ¿Cuál? tiene otros ojos míos ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues sí, son de confianza. Han hecho muchas cosas y nunca los han agarrado. Pues mira, voy a necesitar que me consigas unos dos. ¿A poco usted va para Vista Hermosa? ¿A ti qué carajos te importa dónde voy? Tú consíguelos y ya. Sí, señor. No te metes lo que no te importa. No te metes lo que no te importa. ¿Qué pasó con el encargo que te hice? Están listos. Te van a estar esperando en el aeropuerto. En una troca blanca. Dos hombres. Muy bien. ¿No le vas a avisar a don Jesús? Nomás te vas a lo menso. ¿Qué estupidez estás diciendo? ¿A quién le dices el menso? El menso eres tu idiota. ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Métese lo que no te importa! ¡Estúpido! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes, patrón. ¿Y Rogelio dónde anda Prá? Fíjate, señor, que se fue. ¿Cómo que se fue? Sí, se fue para Vistahermosa. ¿Y cómo que se fue sin avisarme? Pues yo le dije que te avisara, pero no me hizo caso. Pues a ver si no se me vayan a tener problemas. Así es que se fue. Por lo tanto, ustedes se encargan de los restaurantes. ¿De los restaurantes? Sí, de los restaurantes. Yo me encargo, señor, con mucho gusto. ¿Qué oíste, César? Vámonos. ¿De los restaurantes? Esas barretes. Estas barretes. ¿Qué mantenemos? Eh? ¡Ah, la última! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenido! ¿Cómo está todo aquí? ¡Oh, bien! ¡Eso me gusta! Ya saben, cualquier cosa que se les ofrezca, ahora nosotros somos los encargados. Ya que el señor Rogelio se fue de viaje. ¿De acuerdo? Bueno, ya, si algo se lo ofrezca, otra vez. Claro. Hola, Chayito. Hola, Rogelio. ¿Cómo estás? Muy bien, hijo, qué milagro. Pues aquí pasaba por tu casa y dije, voy a esperar a ver si sale para saludarla. Qué amable. ¿Y qué me cuentas de tu novio? Pues esperándolo para casarnos. Mira, Chayito, no me lo vayas a tomar a mal. Ni creas que me gusta ser chismoso. Pero tu novio te engaña con otra mujer. ¿Y por qué de creerte? Tú sabes que yo no digo mentiras. Tú lo que quieres es que nos separemos. Está bien. Si lo que quieres es que te diga la verdad, pues sí. Me gustas mucho y quiero que te cases conmigo. Déjame en paz. Lárgate. Está bien. Por esta vez lo vamos a dejar así. Pero después nos vamos a volver a ver. Esta vez lo vamos a dejar así. Que no quieras volver Que no hallaras un recuerdo de mí ¡Suscríbete al canal! ¿Otra vez tú? Mira Chayito, ya te dije que me gustas mucho y quiero que te cases conmigo Mira Rogelio, tú sabes que estoy comprometida con Homero y que me voy a casar con él Sí, lo sé, pero lo que tú no sabes es que ese muerto de hambre no tiene que caerse muerto ¿Y a ti qué te importa? Yo así lo quiero Bueno, espero que no te arrepientas Lárgate y déjame en paz Oye Teresa, fíjate que me encontré a Rogelio ¿A Rogelio? ¿Y qué te dice? Pues me molestó ¿Cómo que te molestó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te hizo? Pues dice que se quiere casar conmigo, que me quiere mucho ¡Tonterías! ¿Cómo? ¿Qué Rogelio y Homero no son amigos? ¿Se conocen, no? Este viejo es un hipócrita, eso no quiere a nadie ¿Se cree que porque tiene dinero lo puede todo? ¿Y qué vas a hacer? ¿Le piensas decir a Homero? No, 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 es capaz de matarlo a él y matarme a mí también ¿Entonces? Pues yo te lo digo porque me quiero desahogar contigo, porque no quiero que Homero sepa Ay, pues si te sigue molestando no va a haber otra más que decirle a Homero No, 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 no le vayas a decir por favor, te lo estoy confesando a ti nada más Pues si te sigue molestando, dime y ya veremos que podemos arreglar las dos con él Para que te deje en paz, ¿por qué? Pues si como dices, es un desgraciado, si Homero es su amigo Pues no sé, me tiene harta Oye, ¿qué ha pasado con don Rogelio que no ha regresado? Pues ¿qué ha pasado? Que anda detrás de la novia de su mejor amigo ¿De la tal Chaito? Esa mismita Ay, 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 ¿por qué crees que no traigo mi novia para estos rumbos? Ese viejo es el gavilán pollero, no deja ni una viva ¿Qué gavilán ni qué pollero? Lo que pasa es que el señor es aprovechado Se vale de su dinero para hacer sus sechorías Pues ya ves, con dinero baila el perro Y sin dinero bailas como perro Pues si será y sereno Pero ese viejo mal va a acabar un día Seguro que sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, cuñada, ¿cómo estás? Aquí, cuñado, esperándote Pues dime, ¿qué se te ofrece? ¿En qué te puedo ayudar? Pues fíjate que hay una persona que anda molestando a Chayito ¿Ah, sí? ¿De quién se trata? Pues uno que dice ser tu amigo, Rogelio Jiménez Así que Rogelio le anda molestando Así como lo oyes, cuñado Ah, caray Bueno, te agradezco, te agradezco mucho que me hayas avisado Nos vemos, cuñada Que le vaya bien, cuñado ¡Engelio! 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 Fíjate que te ofrece Creí que eras mi amigo Pues ahora ya sabes que no lo somos ¡Lárgate de mi casa! Te vas a arrepentir por esto ¡Uy! ¡Uy! ¡Gracias! Tenemos un trabajito que hacer ¿De qué se trata? En el camino les explico ¿Están listos? Estamos listos, vámonos ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó con este cabrón que no viene? Espérate, no te preocupes Es un camino y por aquí tiene que pasar Agustado, por ahí se oye que ya ven al caballo ¡Prepárate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quieto, Mero! ¿Qué oboles? A ti te estábamos esperando ¿Y ustedes quiénes son? Te traemos un recordito del patrón ¿Y quién es tu patrón? El señor Rogelio Dice el patrón que no te metas con la Chayito Porque para la siguiente vez No vivirás para contarlo Dígale a su patrón que se vaya al carajo Te voy a dedicar esta canción A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas me llevo a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Canta, canta, canta palomita blanca Mientras mi alma llora Como te quiero chiquita Si quieres que me arranque el corazón Y ponga junto a ti mis sentimientos Espero que te adora Espero que termine mi canción Canta, canta, canta palomita blanca Canta, canta que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Canta, canta, canta palomita blanca Mientras mi alma llora Que hasta Dios te adora Que hasta Dios te adora Que hasta Dios te adora Que hasta Dios te sabe Claro que te adora Que hasta Dios te adora Y tu te pido Espario Mira Y tu te adora Canta Se adora Que hasta Dios te adora Y tú te adora Mira Mira Que decía Mi alma llora Guads Tenemos ¡Suscríbete! 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 ¿Y ahora cómo le hago para sacar a este par de idiotas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! Mejor ahí que se queden A mí no me conviene involucrarme en problemas Más Oye Chayito, ¿y me has dicho si ya te entregaron el vestido de novia? ¿Faltan poquitos días para la boda? Sí Homero, hoy me lo entregan como a las 6, ¿gustos venir a verlo? Me encantaría, aquí nos vemos Bueno Que te vaya bien Guau Chayito, está precioso Mira nomás, qué chula te vas a ver el día de tu boda Pero déjame medirte el reno a ver cómo te vas a mirar Qué preciosa te vas a ver, qué envidia Pero de la buena, porque te acuerdas que somos hermanas Me vemos el próximo vídeo Esta semana está faltando para el viernes como un aeropuerto Vamos, aquí losbahnos vastos miembros Mira come here muy chulo, The next time Wolf Gracias por ver el video. Oye, va a venir a verlo hoy en la tarde. ¿Qué? No, no puede verlo, sino hasta el día de la boda. Es mala, recuerda que dicen que es mala suerte que lo vea antes de... ¡Ay, tonterías! Yo no creo en eso, son supersticiones. ¡Ay, tonterías! ¡Ay, tonterías! ¡Ay, tonterías! ¡Ay, tonterías! Bueno, por esta vez te voy a hacer caso. ¡Ay, tonterías! ¡Ay, tonterías! ¡Ay, tonterías! ¡Ay, tonterías! Así que te vas a casar. Si ya lo sabes, ¿para qué me preguntas? Mira, Chayito, antes que seas casada, primero vas a ser mía. Primero muerta antes de ser mía. Ya lo veremos. Te espero mañana detrás del convento. ¡Ay, tonterías! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Más vale que lo creas. Voy a hacer lo que me pides, pero quiero que te largues del pueblo y no volverte a ver en mi vida. ¡Rogelio! ¡Maldito traidor! Suelta el arma, Homero, si no quieres que la mate. ¡Rogelio! 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 ¡Suscríbete!